Si te encuentras en la Fe Zaragoza y se activa la alerta sísmica, tienes aproximadamente 50 segundos para actuar antes de que inicie el movimiento telúrico. Es importante conservar la calma. En caso de no activarse la alarma y comienza repentinamente a temblar, permanece en tu lugar hasta que cese el peligro o hasta que un personal responsable acuda y dé las indicaciones convenientes. Si te encuentras en planta baja o primer piso, si es posible, desaloja las instalaciones. No olvides seguir las rutas de evacuación hacia los puntos de reunión. Si te encuentras en un segundo piso, repliegate a las zonas de menor riesgo, por ejemplo, muros sin vidrios, columnas o traves. Si estás en laboratorios, procura cerrar llaves de gas y agua y desconecta aparatos eléctricos y sigue las indicaciones pertinentes. Al terminar el sismo, no regreses de inmediato a tu salón. Espera las indicaciones del Comité de Protección Civil de la Facultad. Recuerda, todos nos cuidamos en Fe Zaragoza.